Tien las puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer, es la hora de crecer, con la punta de tus pies. Tien las puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer, es la hora de crecer, con las puntas de tus pies. Tien las puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer, es la hora de crecer, con la punta de tus pies. Con las puntas de tus pies Tú más alto vas a hacer Es la hora de crecer Con las puntas de tus pies Ella es Molly McGee Una niña amigable, buena, entusiasta, todo eso Su mejor amigo es un fantasma llamado Squatch Que... no es nada de eso Squatch es un broñón Perezoso y muy glotón Son muy diferentes Pero son los mejores amigos sobrenaturales Es el futuro de la amistad El fantasma y Molly McGee Aquí en Discovery Key